de los espectáculos en esta mañana de jueves. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con la información de lo que sucede en el mundo de la farándula y arrancamos con algo que va a ocurrir esta noche de jueves allá en Miami, Florida. ¿De qué estamos hablando? De la entrega de premios Lo Nuestro y es que justamente el día de hoy gran cantidad de famosas estarán dando pues cita en un escenario importante justamente allá en la ciudad de Miami, Florida, para llevar a cabo estos premios. Estamos viendo parte de los ensayos que se han estado llevando a cabo toda esta semana justamente en este recinto y estamos viendo al fantasma también con Pepe Aguilar quienes hoy estarán dando un dueto sobre el mismo escenario. David Bisbal quien también será parte hoy de los que estén cantando sobre este escenario tan importante donde obviamente muchos famosos también saldrán con premio después de que termine esta ceremonia. Grupo firme también será uno de los que ya han estado compartiendo a través de las redes sociales. Mire ese videíto es el que han estado compartiendo a través de las redes sociales de esta premiación. Muchos artistas ya como lo menciono dándose cita a esta ceremonia que tendrá momentos muy especiales. El opening o la apertura será un homenaje a don Vicente Fernández donde varios famosos estarán siendo parte de este homenaje. Entre ellos Ángel Aguilar que estamos viendo en pantalla estará cantando con Cristiano Dall. Hoy veremos a ver qué es lo que pasa en la noche. Claro no solamente ellos también grupo firme será parte de este homenaje así también como Camilo David Bisbal y bueno pues más estarán cantando todos juntos en el mismo escenario abriendo esta ceremonia. Le menciono con este especial a don Vicente Fernández. Hoy habrá homenajeados en esta noche una de ellas Paulina Rubio así es la chica dorada será una de las homenajeadas por su larga trayectoria y también Farruko por ser uno de los cantantes urbanos con más influencia según esta prevención. Así que hoy por la noche estaremos bastante bastante al pendiente a partir de las siete de la tarde o siete de la noche horario de la Florida por la cadena Univisión estaremos viendo esta ceremonia este desfile de muchos artistas y por supuesto que el día de mañana le estaremos dando todos los detalles vamos a cambiar de información y hablemos ahora de la situación la lamentable situación las la triste situación que se está viviendo desde ayer allá en Ucrania después de que bueno mucha gente sabrá ya esta hora los ataques que inició Rusia en contra de Ucrania que bueno pues aquí también hablamos de esto porque hay dos youtubers bastante conocidos bastante famosos en esta plataforma que están justamente en aquel lugar y que estuvieron compartiendo cómo estaban viviendo estos primeros minutos allá en Ucrania tras los primeros ataques realizados por Rusia uno de ellos el mexicano Alex Tienda quien estamos viendo en pantalla el fue de los primeros en compartir ha sido un poco criticado por diferentes situaciones hace unos días el compartía que estaba justamente en Ucrania que les estaban dando el anuncio o pues el anuncio por así decirnos de que dejaran justamente esta localidad ante la situación que se veía pues ya próxima él decidió quedarse ayer empezó a hacer algunas historias y lo criticaron que por qué decidió quedarse solamente por generar likes etcétera etcétera ahí estamos viendo al venezolano también otro de los youtubers en Gabriel Hernández Herrera perdón quien él también ha estado compartiendo a través de las redes sociales pero aquí vamos a escuchar parte de estas historias que ayer por la noche bueno ayer por la noche horario de nuestro país hora temprana allá en Ucrania estaba compartiendo justamente Alex Tienda así lo compartía de cómo estaba viviendo los primeros minutos tras los ataques de Rusia a Ucrania vamos a escuchar amigos ya estamos saliendo del edificio justo cuando estaba despidiendo en la entrevista de CNN bueno en el enlace con CNN escuché el primer bombazo ya oficialmente ya se ya se anunció estamos siendo atacados en la ciudad de ok estamos corriendo justo afortunadamente en el hostal peligro es que estamos corriendo en la calle y pues no sabemos en qué momento podamos correr el peligro de que nos disparen tengo la impresión de que bueno no let's go on the sidewalk tengo la impresión de que al menos no han llegado todavía a esta parte de la ciudad estábamos saliendo del hotel afortunadamente ahí también había otros periodistas estaban cargando la camioneta lo más rápido posible no cabíamos ahí con ellos entonces nos dijeron que van para el hotel Kramatorsk que es como el hotel principal de aquí de Kramatorsk estamos a tres cuadras bueno esta parte de las historias que estaba compartiendo justamente este famoso youtuber que la verdad tiene millones de seguidores en su plataforma de youtube había como le menciono algunas críticas porque después de que publicó estas historias minutos después en redes sociales estaban poniendo que estaba pues metiéndole un poco de drama a la situación porque muchos aseguraban en redes sociales que ni siquiera está en zona donde ha habido algunos ataques pero que tal vez quiso hacer como que todo este drama para generar un poco más de atención justamente a sus mismas redes sociales llegues a su canal de youtube ayer se hubo muchos comentarios que le estaba metiendo bastante drama innecesario empezaron ahí a comentar va corriendo y no hay nadie más este y después ya sube otras historias donde ya es de día ya es de mañana está sacando dinero de un banco y la verdad es que el lugar todavía se ve bastante tranquilo se ve con mucha normalidad porque hace algunos paneos algunas tomas y la gente todavía se ve bastante normal y bueno pues estaban criticándolo también por una parte porque sea que le extienda como que le echó mucha crema a los tacos no sabemos solamente él sabe lo que está pasando pero bueno parte de las historias que estuvo compartiendo a través de las redes sociales y en este mismo tema como era de esperarse muchos famosos también han reaccionado a este ataque que se dio el día de ayer y estamos viendo parte de las publicaciones que han hecho algunos famosos Laura Pausini también podía ponía ahí algunos mensajes en Mónica Naranja Europa debe ser un sitio de paz no hay idea ni concepto ni trozo de tierra que valga este daño a la humanidad si me preguntarán de algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica yo sugiero la mejor de todas la paz pone Armando Araiza Eduardo España que tristeza e impotencia generan las guerras también compartida a través de la cuenta de Twitter la leyenda hoy por la mañana paz en el mundo con esos corazoncitos blancos y el emoji del mundo esta cuenta de global citizen que es una compañía que hace pues a muchos eventos a favor de la paz también ponían ahí este mensaje a través de las redes sociales esta fundación trabaja con muchos famosos hace diferentes conciertos para ayudar a diferentes causas y bueno pues lamentaban también el inicio de estos ataques en aquel lugar un día oscuro para el mundo decía Luis Gerardo Méndez también reposteando una publicación que habla justamente pues de los ataques que se están ocurriendo allá en Ucrania pues desde las últimas horas justamente que hemos estado todos al pendiente a través de las redes sociales poco a poco más famosos hoy por la mañana han estado compartiendo justamente su pensar pues también obviamente lamentando no toda esta situación que esperemos esperemos termine pronto y bueno pues estar hablando de una situación diferente pues lo más pronto posible pero bueno así la triste situación que vivimos hoy día en el mundo esa información de los espectáculos le deseo que tenga un excelente jueves Alfonso gracias por esta información que tenga gracias a todos que nos acuerdo las fuentes de la ciudad yo creo que es una